En las playas de la Abonfil esperan a sus turistas para lo que será la temporada de la Semana Santa, ante la baja ocupación que presentan en estos días. Ahorita estamos arreglando todo para recibir al turista como se merece, ya que ahorita está baja la temporada, pero estamos arreglando todo nuestro restaurante para recibirlo con los brazos abiertos, ya que como ves tú, todo estamos arreglando y que sea una nueva imagen que tenga el destino de playa de aquí, de Playa Abonfil. Esperan que haya promoción en el principal mercado, que es el turismo nacional, para que se cumplan las expectativas de ocupación hotelera y consumo en los negocios. Queremos que el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo, haga una promoción de calidad, de alta calidad, donde sepan que existimos, que está la zona diamante, y que se haga a nivel nacional, si no se puede internacional, en que sea nacional, para que vean que estamos de pie y que estamos esperando el regreso de todo el turismo nacional. Piden que haya un operativo de seguridad vial para la carretera y evitar accidentes en la temporada alta. Pero lo que más pedimos es la seguridad, la seguridad para los turistas, ya que a veces hay choques y todo eso, ya que aquí la carretera no se da abasto, porque es de tres carriles y como quieren se llena, porque para acá les gusta venir. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.